Yo no trabajo, yo no hago nada Y yo le digo yo no trabajo, yo no hago nada, no pago nada Yo no trabajo, yo no hago nada, con qué dinero voy a pagar El carnicero y el paladero tienen coraje, vení a cobrar Hasta el lechero con su agua de leche, con su gran cara viene a cobrar Y yo le digo yo no trabajo, yo no hago nada, no pago nada Y yo le digo yo no trabajo, yo no hago nada, no pago nada Ay no pago, no pago, no pago nada Pero que mira Puchunguita, no pago nada Aunque venga el policía, no pago nada Ay no pago, no pago nada No pago nada, no pago nada, no pago nada Y yo le digo yo no pago nada, no pago nada, no pago nada Aunque venga el policía, no pago nada Ay no pago, no pago nada Pero que mira Puchunguita, no pago nada Aunque venga el policía, no pago nada Ay no pago, no pago, no pago nada No pago nada